Bueno, pues bienvenido de nuevo aquí a Squizmatic o bienvenida, las dos aplican obviamente. Ya borré la página que habíamos hecho porque obviamente era solamente un ejemplo. Ahora vamos a crear una nueva para que tú veas exactamente cómo es que se crean las páginas usando plantillas. Entonces vamos a poner aquí nueva página. Vamos a poner aquí nueva página. Vamos aquí crear y entonces ya la tenemos acá. Vamos a editar. Y ahora muy importante, o sea, haz de cuenta estos botones ya los utilizamos. Ahora vamos a aprender a utilizar los botones que están acá. Aquí arriba lo primero que vas a encontrar es el botón de Help, que quiere decir Ayuda. Si tú le das clic aquí, entonces vas a tener dos opciones. Puedes ver los videos de tutoriales que están en inglés, que creo que no los necesitas ver porque te lo estoy haciendo ahora en castellano. O puedes también contactar a soporte técnico de este software. Recuerda, yo no soy el dueño de este software. Si tú quieres contactarte con ellos, lo mejor que puedes hacer es ir aquí y contactarte aquí con ellos si tienes algún problema. Y puedes usar Google Translate si no hablas inglés para enviarles un correo electrónico y así comunicarte con ellos. Perfecto. Ahora, después viene aquí guardar. Ya sabes, o sea, save es guardar. Entonces cada vez que hagas algo, pues guárdalo para que entonces ya quede perfectamente hecho. Yo te recomiendo que guardes constantemente por si se te cierra el software o lo que sea, por lo menos que todo el trabajo se te quede guardado. Entonces recuerda siempre guardar constantemente. Ahora vamos a ver el siguiente botón. El siguiente botón son las plantillas que en inglés se llaman templates. Entonces le damos aquí y te va a decir. Si pones una plantilla, se van a borrar todas las otras cosas que has hecho en la página. Obviamente aquí no hay nada, así que no hay ningún problema. Entonces vamos a ver todas las plantillas y vamos a encontrar a que hay 80 plantillas que son súper, súper bonitas para que tú puedas empezar a trabajar sobre ellas cualquier, cualquier producto. Entonces mira, vamos a decir esta plantilla a mí me gusta porque es una plantilla muy bonita para hacer, digamos, una una página de captura. No, eso es muy, muy bonito donde vamos aquí. Y clic y ya me la pone aquí y este y mira nada más que bonita, que bonita está esta esta página, no? O sea, podemos hacer, podemos poner todo lo que nosotros querramos, pero ya está súper, súper bonita. Entonces digamos que este logo, pues no nos este no, no nos gusta o queremos cambiar el logo. Si quisiéramos cambiar el logo, lo único que tenemos que hacer es borrar este una y cada una de estas cosas que están aquí. O si no, podemos cambiar el texto, no? O sea, podemos poner este, este es mi texto o lo que tú quieras, no? O sea, es muy sencillo, no? O sea, no hay, no hay ningún problema. De repente dices, uy, no apareció. Pues muy sencillo. O sea, si no apareció es porque le falta, le falta que lo estires aquí un poquitito. Entonces ya aquí te quedó esto, pero digamos que no te interesa tener este texto. Entonces lo vamos a borrar. Recuerda, para poder hacer esto hay que siempre dar clic derecho. Este, ahora tenemos esta, esta parte aquí y no la queremos porque queremos tener nuestro propio, este, header o nuestro propio encabezado. Entonces lo vamos a borrar y lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro propio encabezado. Ahora te voy a enseñar un encabezado que cogí de internet. O sea, no es un encabezado que yo, pero nada más te lo quise poner para que tuvieras el ejemplo. Tú lo puedes hacer, te voy a dar exactamente las dimensiones para que lo puedas hacer o lo encargues que alguien te lo haga para que te quede bonito. Entonces lo que haces es que pones aquí la fotografía. Vamos a, vamos a, voy a poner aquí la fotografía. Vamos a buscar y aquí tenemos esta, esta, este encabezado que teníamos aquí, que te dije que lo había yo cortado. Este encabezado tiene el tamaño de, para que quede exactamente igual, es 991 píxeles por 172 píxeles. Entonces cuando tú vayas a hacer un encabezado así para esto, necesitas pedirle al diseñador que te haga un encabezado de 991 por 172. Entonces, ¿cómo es la mejor manera para hacer estas cosas? O sea, que queden así de bonitas. Bueno, pues muy sencillo. Yo, para enseñarle a la persona, o sea, a la persona que me va a diseñar cómo quiero que me quede, lo que hago es que hago mis, mis, mis principios de diseño. Los hago en PowerPoint, porque obviamente es muy similar a lo que tú estás haciendo en este aquí. Entonces, digamos, o sea, aquí ya tendría yo el encabezado. Entonces, lo que hago es que le digo, bueno, pues esto quiero que sea en un color así, digamos, usar un color así. Y luego le pongo un poquito de texto y le pongo, o sea, le pongo texto. Lo que sea, o sea, como tú quieras, le das las fotografías, se lo pones así, se lo das a un diseñador y el diseñador te lo va a dejar bien bonito. Y lo único que le tienes que decir es que tiene que ser 991 por 172. Entonces, ese trabajo es muy barato en Fiverr o en cualquiera de esos sitios te lo pueden hacer y es muy, muy económico. Perfecto. Entonces, ya sabes, es 991 por 172. Si te queda un poquitito corta, digamos que te queda un poquitito así, lo único que haces es que la estiras para que te quede exactamente como debe de ir y listo. O sea, no hay absolutamente ningún problema. Y entonces, pues igualito con la plantilla, lo que vamos haciendo es que vamos haciendo los cambios. Ponemos las fotografías de lo que nosotros queremos, cambiamos el texto, etcétera, etcétera. Si necesitamos hacer un poco más grande la página, pues lo hacemos un poquito más grande. Y, pues obviamente, movemos uno y cada uno de los componentes de la página para que quede exactamente como la queremos que quede. Ok, o sea, así lo vamos haciendo. Si no te gustan algunas cosas, las cambias, etcétera, etcétera. O sea, la maravilla de este software es que te da toda la flexibilidad del mundo para hacer todo lo que tú quieras. Y es exactamente como si estuvieras utilizando PowerPoint. O sea, tú lo que haces aquí en PowerPoint es que, digamos, insertas una fotografía. Vamos a insertar una fotografía aquí para que veas exactamente cómo funciona. O sea, vamos a poner aquí esta fotografía que, bueno, ya la habías visto anteriormente. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? La hacemos más chiquita y la movemos por donde nosotros queremos. Este software hace exactamente lo mismo. Entonces, o sea, tú puedes crear tus diseños aquí y queda perfecto. Otra gran idea que puedes hacer es darle acceso a tu diseñador y tu diseñador la puede usar para hacerte las páginas a ti. Y eso, pues obviamente también es fantástico y maravilloso. Muy bien. Bueno, pues entonces aquí vamos a darle. Este ya debe de haber quedado claro. Vamos aquí a guardar esta página. Y este, digamos, este botón, si le damos aquí, quiere decir que vas a, este, o sea, aquí le vas a quitar todas las cosas. Este botón no lo toques. Luego, el botón de Settings. Este es muy importante. Este es bien interesante. O sea, el de Clear es para borrar todo. O sea, ese no lo vayas a apretar. Si vas aquí al de Settings, te va a venir para que tú puedas poner el título de la página para SEO. Entonces, digamos, tú pones aquí, este, mi página web, lo que tú quieras poner. O sea, le pones la página, o sea, el título de la página. Ya después, o sea, si quieres ya hablar de SEO, digamos que vamos a automatizar la palabra. O sea, queremos que la página esté hecha para la palabra, digamos, este, alquiler de coches en Murcia. Entonces, ese va a ser el título. Y vamos a poner coches de Murcia. O sea, lo que tú quieras. O sea, eso es para SEO. Para optimización de buscadores. Ahora, si quieres aquí, ¿cuáles van a ser las palabras clave? Vamos a poner coches en Murcia. Coches en la mancha. Perdón, en la mancha, en la manga. La manga. O sea, continuamos poniendo las palabras claves. ¿Cuál es el background? ¿Cuál es el color que quieres que la página esté? ¿Qué tan grande quieres que sea la página? Aquí tú puedes hacer la página 1200, 1850. O sea, puedes reducir el tamaño de la página. El normal es 1000. Este normal está perfecto. O sea, que no te preocupes. Está, pero perfecto. Ahora, ¿cómo quieres que sean los bordes? O sea, las esquinas de la página. Lo puedes hacer de diferentes maneras. ¿Quieres que sea delgado, más pesado? O sea, fíjate. ¿Ves cómo cambia aquí esto? Este, sí, aquí, este es bien, bien interesante. O sea, si quieres, digamos que si la persona se va a ir de la página web. Entonces, si tú le pones aquí sí. Entonces, tú le puedes poner aquí. ¿Estás seguro? Seguro que te quieres marchar. Y entonces, este, si se van, o sea, si te ponen sí, entonces le das una redirección. Esto es muy bueno para recapturar el tráfico. Esa es otra cosa también muy, muy interesante. Y, este, si quieres poner aquí una imagen para poder cambiar tu, o sea, haz de cuenta que aquí tenemos una imagen que es gris. Pero puedes poner la imagen de una playa o lo que a ti se te ocurra. O si quieres poner aquí, aquí donde dice Header Code, aquí puedes poner tu, tu código de Google Analytics o tu código de lo que tú estés utilizando para medir, este, o sea, tu código de Facebook para retargeting o lo que tú estés utilizando. Lo pones aquí y ya tienes todo. Esta es una función muy, muy importante que tú tienes que saber. Y, ya que tengas todo esto, le puedes, o sea, guardas, ¿ok? Guardas y después le puedes poner Preview para que veas cómo se ve la página y así se va a ver la página. O sea, tú fue la página como tú la creaste, o sea, queda perfecto. Así es como va a quedar la página. Y ahora ya nada más nos faltan un par de botones más, que son el botón de descarga y el botón de, ¿cómo se llama? De incrustar de embed. Pero esos te los voy a enseñar en el siguiente tutorial. Gracias. Gracias.